Pues sigue siendo el problema principal en todo el municipio de Guaymas, el rezago con el que se recibió la administración, pues es un rezago de tres años, es un rezago que viene de administraciones pasadas, falta de atención al sistema de energía de alumbrado público. También manejamos el tema de bacheo, el tema de bacheo o reparación de calles que nos metemos en un mismo apartado, reparación o bacheo de calles. Pues son algunas calles que me ha tocado estar presente en la mayoría de ellas, que dice la gente que desde Jimena están esos problemas ahí, ¿no?